No, no, el Denedino no figura tu mamá, que aburre, decime tu mamá, ahora el número de Denedino, 27, no, a mi mamá no, 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 no la quiero nombrar, otro, 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 el Sabeta de Banfiel, todo el topollillo como Riquelme, a ver, el Sabeta de Banfiel, que hoy labura para masa, yo voy a barrer a los ñoquis de la cámpora que nos quieren dejar, y el que la manda a hacer eso, es ser somato, si, ya no tengo duda de eso, hay que invocarlo también, es hijo de... ¡Esto, amor, amor, amor! ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Buen lunes, después del domingo de Pascua, ¿se empacharon o no se empacharon este domingo? Comieron muchos huevos, ¿no? Estaban un poco caros, la verdad es que no sé, no pude comprar porque seguía con mi problema de la muera y mi niño estaba con algunos problemitas también estomacales, así que no hubo huevo de Pascua, pero me contaron que estuvieron un poco salados como la realidad, ¿eh? Que estaba picantísima después del informe de Luis Gazulla en la cornisa no se lo llevaron preso, no se lo llevaron detenido, quédense tranquilos, que en un ratito ya viene Luis, está saliendo de su programa en Radio Cultura y la verdad que no sé muy bien por dónde empezar, porque hay tantas cosas para hablar a ver, se pudrió todo en Juntos por el Cambio no, se pudrió todo en el PRO que es como el corazón de Juntos por el Cambio que se enojen los radicales, que se enojen la Unión Cívica, pero es el corazón del PRO se pudrió todo por un una intención de la reta de hacer unas elecciones concurrentes se llaman capital medio un chino para explicarlo en realidad y esto a Mauricio Macri no le habría parecido muy bien lo lo paró un poco en seco no le gusta tampoco a Patricia Bullrich no le gusta tampoco a Vidal hay un hilo de tweet de Macri bastante extenso lo pueden ver en en su Twitter en contra de hacer este movimiento en las elecciones ahora me llama la atención lo ¿cómo se puede decir? en los medios un poco más grandes o en los medios grandes ¿cómo a a la reta se lo se lo defiende directamente? cuando ya habían pactado ¿no? cuando ya más o menos habían arreglado la estrategia electoral cuando Macri se bajó cuando habían acordado que bueno iba Jorge Macri en capital que más o menos se le allanaba el camino a Santilli en la provincia estaba en la cuestión de bueno que se sumaba Vidal a la carrera presidencial pero fíjense ustedes cómo estamos ¿no? en la chiquita cómo estamos en la en la que no le importa de verdad la gente porque hoy vamos a conocer el el número de inflación si no me equivoco es hoy ya estoy pasaron tantas cosas que estoy mareador mientras voy chequeando eso ahora cuando hay de Lule le preguntamos directamente a Luis así no no me lo mando pero si no se conoce hoy se conoce en estos días y va a estar por encima de 6 casi seguro por encima de 6.5 casi seguro las cosas siguen subiendo la pobreza sigue en aumento a pesar de que el vasco de Mendiguren habla de un crecimiento del empleo formal tremendo se habla de un incremento en la industria tremenda y la verdad cómo crece la industria cómo crece el trabajo y crece la pobreza al mismo tiempo es una pregunta que me hago bastante seguido y no la no le encuentro no le encuentro respuesta pero en el medio de todo eso también nos encontramos que el viernes en los colectivos empezaron operativos especiales de cacheo a las personas justo en un móvil de televisión del canal crónica estaba arriba de un colectivo lo pararon tres veces en 20 minutos a ese colectivo para cachear solamente a los hombres obviamente que esto recuerda los peores momentos que vivió nuestro país a nivel de libertades si se quiere pero no fue más que un show obviamente ya saben dónde están los chorros por qué no los van a buscar y listo qué necesidad hay de romperle al laburante que está yendo arriba del bondi además por qué solamente los hombres como si las mujeres no pudieran ser delincuentes si se quiere pero a quién van a agarrar así además llaman a las cámaras pero bueno dijeron también desde sectores que se pusieron a trabajar y muy fuerte en las redes sociales para desprestigiar la labor periodística de varios que están haciéndole una operación al gobernador Kicillof porque está muy bien en las encuestas lo cual es para mí cada vez más mentira porque va bajando en las encuestas en realidad ¿cómo estás Luis? ¿todo bien? hola Ale ¿cómo estás? un placer disculpá estos minutos de demora hoy va a ser un día intenso muy intenso te digo que me están llamando de todos los medios del interior del país va en ascenso el escándalo que después vamos a compartir imágenes me parece que son esos momentos televisivos que en el público que lo ve en directo o que lo ve después grabado se mata de la risa le llama la atención y dice qué país que es la Argentina más allá del tema te lo voy a mezclar ambos temas ¿por qué te los mezclo? porque hoy lo conversaba con con el protagonista a Bernie lo golpearon ¿no? lo golpearon y está mal y repudiamos el hecho más allá de que el tipo es un provocador y va a buscar va a buscar esto porque la verdad que es inexplicable lo que hizo ahora a las 48 horas tenías tenías detenido a sus agresores en condiciones que la verdad que son muy sugestivas el intendente de Villa Saralei agrede caga trompadas a un productor agropecuario queda filmado y pasan seis meses seis meses y todavía no está imputado esa es la justicia de la doble vara la justicia para los poderosos y la justicia para la gilada es lo que une ambos casos que hoy vamos a tratar a continuación dame un segundito si si no hay problema y también la mentira de que los intendentes no manejan la policía cuando se lavan las manos y dicen ah no yo no tengo nada que ver con esto la la seguridad se encarga la provincia claramente los intendentes y sobre todo en el interior del país pero también en muchos municipios de la provincia de buenos aires tienen una injerencia muy importante sobre el accionar de de las fuerzas que en su momento tuvieron la policía local y fueron un fracaso rotundo porque no solo un fracaso rotundo a ver los chicos que salieron de la policía local no tuvieron la preparación necesaria esa es la realidad pero bueno como intendentes no pudieron manejar su propia su propia policía es un debate ahora si los intendentes deben o no manejar su propia policía yo creo que en algunos municipios es necesario por la la extensión pero la realidad es que en los municipios del interior del país sobre todo como el que fue Luis en el que fue que le pasó lo que se vio en todos lados la policía es directamente manejada por el intendente del pueblo ¿no? ¿es así Luis? te estás muteado a ver salió del el intendente se llama Walter Sola es el intendente de Villa Saralegui y y es el que controla pero acá lo increíble es que el tipo controla demuestra que controla a un comisario a un comisario de otro pueblo un pueblo mucho más importante cabecera distrital que es San Justo el tipo es intendente de Saralegui ¿por qué lo vamos a buscar a este intendente? porque allí se dio un hecho histórico la rebelión fiscal a fines del año pasado los productores agropecuarios dijeron che escúchame nosotros no queremos pagar más 420% de aumento no tenemos ruta no tenemos agua potable no tenemos electricidad no tenemos un carajo ¿dónde va a parar la plata? y lo que se demuestra con los papeles es que a partir del momento en que se revelan los productores después de una golpiza en el medio a uno de ellos a Leonardo González que es empiezan a aparecer cheques voladores cheques rechazados al hijo del intendente que es tiene un cargo municipal por lo tanto la plata de Saralegui que no se terminaba en nada porque ahí no tenés un municipio que trabajarán 10 personas que la verdad que fui al mediodía miércoles día laborable y estaba cerrado me dicen buscar al intendente no aparecía no estaba nadie solo una motito que misteriosamente aparecía en el pueblo el pueblo no tiene ni supermercado para que te dices ni idea no tiene nada solo tiene un uso un salón de usos múltiples enorme que mandó a construir el intendente que lleva su nombre nada más después son campos y hay una pequeña comisaría que se cae el techo a pedazos una plaza que no mostramos las imágenes de la plaza ¿hay efectivos en la comisaría? ¿en esa comisaría? dos dos efectivos el comisario que le intentaron armar una causa después de que nosotros pasamos por el pueblo porque el intendente lo llamó puteándolo diciéndole escúchame ¿cómo puede ser que aparezcan dos personas que no identificás y que filman en el pueblo? el comisario estuvo bien el comisario de Sara Ley le dijo pero escúchame no es un país distinto es la Argentina ¿qué querés que haga? ¿qué querés que no los deje entrar al pueblo? es muy difícil llegar al pueblo el pueblo son 33 kilómetros del pueblo donde realmente vive San Justo con una ruta intransitable que si llueve no podés no podés llegar de hecho los productores que viven en Sara Ley cuando llueve no pueden salir del pueblo no pueden trasladar la soja el maíz no se puede trasladar yo tuiteé una foto diciendo acá pasan miles y millones de dólares y estos 33 kilómetros ni siquiera tienen ripio es una huella y algunos idiotas contestaban ah pero vos agarraste la ruta 2 ¿por qué no agarrás la ruta 1? y evitas claro si me voy a hacer 100 kilómetros más dando toda la vuelta todos estos caminos tendrían que estar y sobre todo en una de las provincias más ricas de la Argentina como es Santa Fe totalmente asfaltados porque nosotros en una 4x4 preparada para este camino casi nos matamos ¿y eso corresponde al municipio o a la provincia Luis? al municipio de Sara Ley y por eso la rebelión fiscal porque dicen escúchame ni me arreglas el camino ni el camino podés arreglar bueno te digo algo y te dejo continuar para como te dice Babi para que lo investigues vos sabés que hay un intendente que se que brilló por su ausencia esta última semana de la provincia de Buenos Aires muy importante donde hay muchos hechos de inseguridad y supuestamente sucedería que hay un móvil de la policía bonaerense destinada a custodiar la casa de un familiar del intendente así que los intendentes tienen injerencia sobre la policía claramente como obviamente también la tiene Bernie en el caso de Buenos Aires y el gobernador después te paso los datos por privado si querés para no en Villa Luro vive un amigo de Bernie y también utilizan efectivos de la policía bonaerense para custodiar a esa persona no sorprende pero sí hay que reflejarlo y mostrarlo y te digo algo que tiene que ver con ese intendente supongo yo en Villa Madero acaba de aparecer ahorcado en el puente Olavarría una persona ahorcada estoy pidiendo más información me pasaron la foto esta mañana se habla de un ajuste de cuentas narco que no se suicidió que lo colgaron esto pasa en México ahora también pasa en la provincia de Buenos Aires sí y en y en mucha parte de Argentina como dice el querido Luis de Lía en la nueva presentación de 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 Disneylandia el Zabeca de Banfield trajo todo y nombraba las provincias hay que decir que lo dijo hace muchos años y los lugares que que dijo te la tenía la posta hubiese ido a la justicia hubiese hecho alguna causa judicial porque nosotros vamos a la justicia cuando hay que ir vamos acá dicen cuando hay que ir vamos estaban perezosos los oyentes pero arrancaron dicen con la vieja de Luis no hay que armar un fan club en Instagram no hay mucho fan club de Infran en Argentina y sí pero bueno Infran no nace el apoyo bueno sabes que es sorprendente intentar ubicar vos vas al lugar de los hechos vas al lugar donde trabaja vas al lugar donde vive donde estaba el intendente después le escribí por Whatsapp lo encontramos a uno de sus hijos si estaba y estaba escondido detrás de la camioneta polarizada eso es lo más indignante lo dice el propio policía podemos compartir el momento clave del informe de la cornisa anoche en la nación mirá porque las imágenes son espelunantes ya lo subió agarra la pala la verdad que lo tendría que levantar la nación muchachos dale levantan cada nota pedorra levanten un informe como la gente escuchalo que vos cuando le decís que sos periodista ¿por qué no le decís que sos de la nación así lo lo editamos porque la verdad que ahí ahí lo edité cortamos porque no respondí o sea respondí soy periodista de la cornisa ahí está de la cornisa de Radio Rivadavia y le empecé a enumerar los medios la verdad que quedaba medio canchero pero está bien está bien bueno lo mandamos se llamó desde que están volviendo a filmar esta mañana estuvieron filmando casas estoy buscando para una entrevista periodística al intendente de Saralegui que vive aquí bueno ¿es un delito? no, no está bien ¿esta camioneta de quién es? sería del presidente de Comuna Saralegui yo no tengo nada que ver ¿le podemos hacer una consulta en la vía pública al intendente o no se puede o es un delito acá en Santa Fe? hágalo pero yo voy a tomar todas las declaraciones y la apellida de su mamá ¿el apellido de mi mamá? sí el matar no necesitamos ¿y para qué necesita señor presidente y necesito por los datos completos ¿pero para qué? y lo necesito señor porque yo tengo que corroborar la identidad suya otra vez de su mamá no el de ahí no figura tu mamá decime de tu mamá de ahora el número de ni 27 no a mi mamá no la quiero nombrar otro 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 ahí está perdón pero me 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 causó gracia me causa uy te quedaste allá no 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 estoy escuchando atentamente nos hicieron perder 40 minutos en la calle no es joda 40 minutos está todo grabado está toda la conversación grabada aparece Silvina Martínez en un llamado porque yo la termino llamando a Silvina en un momento digo me calenté ¿sabes qué? me calenté me calenté vamos a llamar a una abogada este porque ya estoy podrido porque el abogado Torres Barté estaba tratando de solucionar que tenía la rueda pinchada de su auto entonces yo le digo al policía esa parte no la quisimos incluir porque no tenemos las pruebas para denunciar y afirmar que el intendente mandó a pincharnos las ruedas pero la verdad que como diría Axel si tiene cuatro patas ladra y tiene cola ¿cómo se llama? se nota mucho esto sí se nota mucho porque no puede ser casualidad bueno estaba ocupado con su camioneta sí llamaste a Silvina Martínez perdón y no pasó nada porque la verdad que le importó tres pitos pero después en un momento dice dice el comisario dice no porque tuve que ir a declarar con un fiscal yo digo ¿qué fiscal? decime qué fiscal te convocó no un fiscal un fiscal y él hablaba todo el tiempo por teléfono estaba hablando con el intendente el intendente le debería estar diciendo detenelos no pueden estar acá detenelos y los propios policías le decían al comisario porque yo les digo muchachos ¿no les da un poquito de vergüenza? ¿no les da un poquito de vergüenza? este jefe que ustedes tienen se hizo pasar por vecino cuando estábamos filmando a la mañana haciéndonos preguntas simpáticas de cuánto gasta un dron a qué velocidad vuela un dron y ahora no tenías ni idea o sea no yo veía un tipo que nos preguntaba y yo la verdad que mucho no le contesté porque después ese tipo era el comisario aparece hablando en una en la ventanilla de una camioneta de otra camioneta y un un vecino me dice no quiero que nos vea hablando por mí porque ese de la camioneta es el intendente de Sara Elegri yo le digo bueno lo voy a buscar no 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 porque nos matan ah tanto miedo hay acá estaban recagados el tema a ver los policías el accionado a los policías efectivamente miedo que me pasaste de el del señor Brieva diciendo que es un perro de Cristina los policías el policía ni sabía lo que te decía el policía lo mandaban para para amedrentarte y bueno no lo no lo lograron aunque sí sacarte de las casillas un poco según lo dijiste te perdí la imagen no sé si estás ahí o no estás ahí sí estoy 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 acá pero como se entrecortaba saqué la cámara ahora la vuelvo a poner debe haber poca señal acá esperemos igual pedí cambié de plan estoy en un plan la verdad que no se debería cortar estoy pagando una fortuna pero las telecomunicaciones son un desastre un desastre y estamos en Argentina lo que vos mostraste mostró todo y mientras tanto la oposición en la chiquita en lo que venía tratando de contar un poco el quilombo que es Argentina ahora se pone en riesgo la unidad del PRO en capital por una cuestión hasta casi técnica electoral digamos ¿qué sabes del tema Luis? no bueno la reta creo que no va a dar el brazo a torcer que va a imponer sus condiciones de la manera en la que hay que votar me parece que es un tema que pierden pierden todos con esta discusión en el que yo creo que también Macri salió muy duro contra la reta y yo te decía que hoy está bastante quebrada la relación entre la reta Macri bastante quebrada pero en el medio hay un ataque muy fuerte contra el periodismo muy fuerte y además una concepción de cómo tiene que ser el otro periodismo por eso el ladrón cree que todos son de su condición que nosotros somos perritos falderos porque ellos son perritos falderos